... Se vienen realizando una serie de actividades y lógicamente una de ellas está dedicada básicamente a lo que es la construcción de las familias, de las nuevas familias que emergen aquí en nuestro querido distrito de San Juan del Urigancho el día de hoy se estará llevando a cabo justamente esta ceremonia de matrimonio comunitario ya tenemos en la mesa de honor la presencia del secretario general el señor Orlando Inostrosa Pomahuali quien también representa en esta oportunidad a nuestra primera autoridad, señor Juan Navarro Jiménez tenemos también la presencia del doctor Enrique Lizón Berástegui que justamente será el que llevará a cabo la ceremonia de casamiento de 74 años de edad con la señora Teresa Peña Mesa de 75 años de edad también para ellos les brindamos un fuerte aplauso el día de hoy señores conformantes de la mesa de honor queridos contrayentes, señores testigos, familiares e invitados todos es un altísimo honor en mi calidad de subgerente de la oficina de registro civil el poder estar aquí presente para consolidar un anhelo un deseo de cada una de las parejas de ya poder formalizar esa unión que parte del amor es lo más sustancial y qué mejor para una autoridad tanto también como los presentes de poder presidir este acto acto que consolida no solamente la unión de las parejas sino el fortalecimiento de la sociedad y segura y y ¡Suscríbete!